En la actualidad la gente ya no cree en el gobierno y no nada más a nivel municipal, yo diría que a nivel estado y a nivel país porque se les ha quedado muy mal y ha llegado un momento donde ya existe ese retrasgo político. Mi revocación de mandato es una garantía que se le da al pueblo donde el pueblo así como puede poner una administración la puede quitar. Quiere decir que si ellos votan al año y medio porque nos quitan de la administración por estar haciendo mal el trabajo nosotros tenemos que renunciar al cargo. Es importante porque hemos tenido muchos gobiernos que una vez en la silla se olvidan del pueblo, se olvidan de las necesidades que se tienen y no vuelven a acercarse. Pasan los tres años y nada más hacen un gobierno de mala calidad y no ha habido quien los remueva ni quien los quite de ahí. Por eso es importante dar esa garantía y una garantía donde estemos comprometidos con el pueblo y con los ciudadanos. Queremos que vuelvan a creer, pero lo vamos a hacer con hechos más que con palabras. Yo estoy seguro que hoy por hoy Daniel Quirós, Movimiento Ciudadano, Movimiento Naranja somos la mejor opción que existe para Valle de Santiago. Este primero de julio voten, Daniel Quirós, presidente, Movimiento Ciudadano, Movimiento Naranja. Somos un partido de propuestas reales, no de falsas promesas. Movimiento Ciudadano Movimiento Naranja